¡Suscríbete al canal! Tranquilos, tranquilos. Más vale entrar con calma que caerse en la entrada. Es lo que yo siempre digo, chicos. Bueno, no siempre lo digo. Hermanos, no quiero pedos. ¡Mira ese güey! ¡Briaguísimo el vato! ¡El TX Varga viene briago! O sea, ese güey venía para allá, para acá, para allá, para acá. Güey, qué pedo. No tomen cuando van a jugar conmigo, bro. Por favor, me dan miedo. Vale, vale. Ese güey me dio miedo. Vale, chicos. A ver, traigo un camarada detrás. Hay un güey ahí atorado. Fuf, el Alain Pro. Fuf, el Alain Pro. ¡Bro, bro, 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 bro! ¡Por cuá! ¡Por cuá! ¡Por cuá, güey! Chicos, nada, nada. Todo por culpa de ese güey, del Alain Pro. Porque si ese güey no se hubiera quedado atorado, yo no hubiera frenado, ¿sabes? Si yo hubiera seguido. Pero bueno. ¡Uy, el desmadre! ¡Uy, el desmadre, chicos! Es un cara a cara de frente, ¿sale? Bueno, de cruz se llama. Vale, vale. Cuidado, bro. Cuidado, bro. Rápido, rápido. Cuélgate por acá. Cuélgate por acá. Perfecto, chicos. Espero no haya ningún chupacámaras porque es gente nueva, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No seas desgraciado! ¡No seas desgraciado! ¡Déjanos pasar, güey! ¡Déjanos pasar! ¡No! ¡No! ¡Eso es ilegal en mi país, güey! ¡Sí, por favor, chicos! ¡No, no! ¡Esto ya está valiendo barriga, señor! ¡Madres! ¡Ya, amigo! ¡Mira, ni vengas para acá! ¡Mira! ¡Bro! ¡Estos güeyes! ¡Déjenme pasar! ¡Por favor! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Va para atrás! ¡Gracias, güey! ¡Gracias! ¿Quién eres? El de... de vos... de vos. Sí, el de vos. Ese güey quiere ayudarme. Pero hay un güey que lo está empujando. Chicos, lo siento, hermanos. ¡No, no, 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 no! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡No me tires, güey! ¡No me tires! ¡Me voy a poner aquí! ¡Me voy a poner aquí con estos camaradas! ¡No te atravieses, güey! ¡Uy, ese güey cómo corrió con peligro! ¡Tranquilos, eh! ¡Respeto, respeto, respeto! ¡Espérate, güey! ¡Espérate, güey! ¡Espérate, güey! ¡Voy a pasar yo! ¡Guanta el pedo! ¡Viches vatos desesperados, eh! ¡Desesperados estos güeyes! Por favor, bro, el oño, y no me tires, pero sé que eres buena gente y te quiero y me quieres. Me amas y te amo. Por favor, no hagas tonterías. Don't do tonterías. I don't know how to say that in English. Vale, ahí vamos. Aquí vamos con nuestros camionzotes. Mira, voy a ser buena gente, voy a esperar a todos, menos a ese güey que se acaba de caer. Mira, voy a esperar hasta este camarada que viene por ahí. Chale, para que vean que soy buena gente. Y no, no soy un güey desgraciado como los que van adelante. No, vienen camiones pincho, vale, pero no vienen para acá. Pero ahorita con los camiones pinchos los vamos a joder a todos, eh. O sea... Uy, este güey se está yendo mucho de lado, eh. Vale, chicos, creo que aquí lo que conviene... No, lo que conviene es esto. No, 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 esto no conviene. Esto no conviene. Uf. Bro, bro. Tontísimo el güey este. O sea, se pone ahí como diciendo hola, ¿qué hace? Bro, no, 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 no. Bro, tengo miedo. No seas cabrón, por favor. Mex, Mex, por favor, te quiero, crack. Me quieres, tú también. Sé que lo quieres. ¿Qué quieres? Vale, el Mex, buena gente, el Mex. Vale, vale, vale. Por favor, que se caiga el Mex y que no reaparezca pronto. Por favor, que se tarde en reaparecer. Mex, bro, bro, Mex, bro, Mex. Gracias, crack. Eres un crack del mundo. Eres que... Ese güey es el mejor. Se merece el cielito lindo. O sea, ese güey es un crack. Vale, Mex, échale, bro. Bueno, voy primero yo porque veo que no le quieres dar. Vale, vale, cuidado con este güey. Vale, yo no lo tiré. O sea, venía bugueado ese güey, eh. Venía bugueado. Vale, vale. ¡Ay, no! ¡Pero frena, camión picho! ¡Frena! ¡Nada te cuesta, cabrón! Ponle pinche frenito de mano también. O sea, güey, de todo se ocupa aquí, ¿sabes? Y no puedes frenar nada más con los puros frenos de, 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 ¿sabes? De, de, normales, por así decirlos. Frena con también freno de mano y frena con freno de motor, güey. O sea, te voy a dar unas pichis clases de, de conducción, compañero. Vale, vamos ahora con el camión de bomberos. Vale, vamos a apagar el fuego que me provocas, nena. Vale, a ver. Cuidado, cuidado, bro. Pase amor, pase amor. ¡No! ¡Tú no eres pase amor, I not! ¡Tú no eres pase amor! ¡Qué pedo con este güey! ¡Que no! Nada, pues nada, chicos. El I not Kenny ese güey es un desgraciado. Vale, por favor, I not Juan. Por favor, bro, por favor. Aguanta el pedo, bro. Vale, vale, voy, 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 voy. No, no voy, no voy, no voy. Aguanta el pedo. Vale, vale, vamos. Uy, el desmadre que está aquí adelante. Uy, el desmadre. ¡Ay, el desmadre! ¡Ay, el desmadre! Por favor, bro. ¡Ay, el desmadre! Aguanta, 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 aguanta. El bro que tengo atrás. El bro que tengo atrás. Sí, vale, vale, gracias, gracias, gracias. Vale, cambiamos a este camión. Perfecto, chicos. Vamos aquí con los primeros, ¿eh? Bueno, no con los primeros porque hay dos que se nos escaparon. Que es el señor Subscorpión. Ah, no, aquí va. Yo juraría que lo vi. Yo juraría que lo vi trayendo un camioncito de estos. Pero bueno, vale, manos. Tranquilo, con calma. Ya ves. O sea, con respeto todos pasan, güey. Con respeto todos pasan, güey. Vale, aunque este cara a cara sí está cabrón, ¿eh? Porque sí me tirarían. O sea, ahorita no me están tirando porque son buena gente, ¿eh? Pero bro, 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 bro. Aguanta el pedo. Aguanta el pedo, Mex. Vale, Mex es buena gente. Es de los güeyes que quiero que sigan jugando conmigo. A ver, no por ser buena gente significa que no me puede tirar. O sea, me puede tirar, güey. Pero a ver, es demasiado buena gente también. Adiós ese güey. Adiós a mí. Claro, TX Varga, porque eres un desgraciado. Hermanos, estoy un poquito preocupado con el desempeño de este cara a cara. No sé qué vaya a resultar. Yo no sé mañana si se acaba el mundo, si estaremos juntos. Lo que sí sé es que me estoy cae y cae y cae. Ni pedo. Vamos, 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 vamos. Por favor, hermanos. Por favor, un poco de decencia en su cabeza. Vale. No, 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 no. Vienen los camiones pincho para acá. O sea, güey. No tienen a mi compi, bros. No respeten, por favor. Vale, mira, uno para uno. Vale, pásase, güey. Le toca a mi compañero pasar. No, el otro camarada viene y empuja. O sea, es que hay que ser desgraciaditos. Hay que ser desgraciaditos. Vale, vale, vamos, vamos, vamos. Ay, no te puedo creer que te vayas a caer acá. Ay, menos mal. No, y justo empieza el desmadre. Justo empieza el desmadre. Por favor, derrapa. Ah, vale. Que este camión no derrapa. Vale, ayúdame, bro. Gracias, gracias. Vale, de alguna manera me ayudaron. Vale, bro, espérate, 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 bro. Espérate, bro, espérate, bro. ¡El atrás! ¡Bro! Estoy harto, bro. No, no me quiero salir de este cara a cara. Pero todo va a indicar que sí, bro. Todo va a indicar que sí, chicos. Es que nadie respeta. Bueno, no, sí, 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 sí. Hay gente que respeta. Bro, pero ya la teníamos hecha, bro. Ya la teníamos hecha. Vale, vale, pues nada, vamos. Seguimos. Hay un güey que viene en camión de bomberos. Uy, casi me caigo. Vale, vale. Ahora viene otro camión de bomberos. No, 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 bro. Con lo fácil que es esquivarse. ¿Qué hago aquí yo? ¿Qué hago aquí yo? Pues nada. Solo reírme, güey. Reírme de la situación. O sea, está cabrón, güey. Está cabrón. Vale, a ver. A ver. Vale, vamos bugueados. Vamos bugueados ese güey y yo. Perfecto. No, 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 no. Perfecto. Perfecto. Pero, bro, no avances tanto. No avances tanto para que vayamos bugueados. Bro, 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 bro. No avances tanto. Me está dejando, ¿eh? Vale, vale. Ay, no. Me pasé, me pasé, me pasé. Me pasé en 20 mil pueblos. Cuidado. Vale, van esos güeyes por ahí adelante. Vale, creo que ya no falta ninguno, ¿eh? Vale, Belonjin. Dale, bro. Dale, bro. Belonjin. Belonjin, bro. Vale, dale, 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 dale. No, no, no. ¿Por qué se espera ese güey? Y van, y van, y van, bro. Y van. Y van, con calmita, bro. Con calmita. Sé que, sé que quieres matarme. Sé que, o sea, sé que deseas. Pero ya igual un coche rampa lo hizo. Hijo de su madre, chicos. Tracción trasera. Ese es el pedo. No me puedo subir, olvídenlo. Olvídenlo, olvídenlo, olvídenlo. No me puedo subir, chicos. No me puedo subir. Eso es imposible. Ay, hermano. Lo teníamos hecho. El problema fue que Belonjin, que iba hasta delante mío, se frenó y ya el coche rampa le dio tiempo de llegar a embestirnos. Ah, qué coraje, hermanos. Qué coraje. Este cara a cara me está poniendo de los nerviotes. De los nerviotes. Bro, por favor, échenle, bro. O sea, no estamos pa' tonterías acá. Bro, bro, bro. Lo siento. Vale, vale. El camión de bomberos, bueno. Pensé que se iba a subir de nuevo, pero no se subió. Vale, vamos, 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 vamos. Por favor, que no venga ningún coche rampa. No, 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 no. Vale, vale, vale. Por arriba. Vale, este camión pinche es buena gente. Vale, vale. El otro no. Por favor. Respeten, bro. Respetame, respetame, respetame. ¡Respetame! ¡Qué coraje, güey! Pues va de nuevo. Sí, claro. Sí, claro. ¿Cómo no? O sea, primero... Ya, no voy a hacer corajes, chicos. No voy a hacer corajes, chicos. No, 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 no. Esto está mal, güey. Esto está mal, cabrón. O sea, ¿qué pedo con esos güeyes? ¿Por qué? ¿Por qué me tiran así, cabrón? O sea, no entiendo. Vale, chicos. Mira, nueve minutos. Vamos a seis puntos de trece. Creo que si me tiran una vez más, dejaría la carrera, bros. O sea, con Tokio, ¿eh? O sea, dejaría esta carrerita. La verdad, la gente se está yendo normal. Porque esta cara a cara, o sea, es muy complicado. Mira, 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 mira al otro güey. Mira al otro güey. Por favor. Es que eres un desgraciado, hijo mío. Eres un desgraciado. Chicos, nada, nada. Voy a... Estoy pensando dejar la carrera definitivamente. Pero... Pues nada, vamos... Última oportunidad. Vamos a darle una última oportunidad. Y ya estaría, bro. Es que la gente no pone de su parte, bro. O sea, la gente no pone de su parte. Y ya vamos novenos, ¿eh? O sea... Uf, viene este güey. Vale. Eh... Chicos. Mira. Yo me voy. Se acabó este cara a cara de pesados. De gente pesada. No todos. No todos, aclaro. Pero sí que muchos. Así que mira. Adiós. Se acabó. Y suerte para la próxima, perros. Adiós. 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 Adiós.